Te doy el mismo consejo que a Mati, que de donde empieces hagas 12 centímetros aproximados y que la última parte como que empujes contra la placa como para que se pegue, rápido. Mirá, es como si hicieras tú y pegás en la placa y salís. Perfecto, te quedé pegado. A Marte, me quedó esta inquietud, a ver si ahora, Dana, lo levantamos un poco y cae o no llega. Y ahí está mejor, ¿ves? Ahí está mejor. Le falta un poquito más de huevo, ¿no? Tenés ahí un poquito más. Era un huevo entero lo que le faltaba. Ahora tiene huevo entero. Y esto a veces pasa porque no es tan estricto el peso de la leche. Sí, exacto. Vamos a ir probando. Perfecto. Mauri, querido, ¿quieres agregar algo? Algo para vos. Me quedé acá en el plexo, medio con culpa, al llamarte un desastre con tu caligrafía. Me sentí como medio mal. A mí también me dolió. Bueno, te pido disculpas. Perdón, disculpas no, porque disculpas es como que te la sacás de encima. Pero el perdón lo acepto. Pero es que yo me lo quería sacar de encima. Ahí está, claro. Chau, chau, Marconi. Lástima, ahí está. Muy bien, gracias, Mauri, querido. Y se viene la primera entrega de este Jueves Dulce. ¿De quién es? Del señor.